El proyecto que se presentó hoy en comisión es la modificación del artículo 3 de la ley 1904, el inciso primero del artículo 3 de la ley 1904. Este artículo viene a llenar un vacío legal, a dar unas herramientas jurídicas para la incorporación de los profesionales que han culminado sus residencias médicas, obviamente residencias aprobadas por el programa provincial de residencias médicas según la ley 4.919. Justamente el reconocimiento de las residencias, que es una situación que ya se venía haciendo, pero con un cambio de criterio, quedamos sin herramientas jurídicas para que los profesionales puedan pasar al agrupamiento primero, obviamente un trámite netamente administrativo, y poder así continuar con su carrera ascendente dentro de la carrera profesional de salud. Lo que impedía esa situación es que el artículo 3, el inciso del artículo 3 dice que para poder acceder al agrupamiento primero, el profesional tiene que tener título de posgrado o especialidad reconocido por autoridad competente.